caledorecords.com porque eso es prácticamente más estamos avisando respetando lo que es el largo del cabello prácticamente lleva la parte de arriba una capa que es el desconecte completamente de una capa a otra y ahorita sorpresa cuando yo baje esta mecha desconecte van a ver perfectamente el diseño de color claro ahora es muy importante a quien recomienda el tipo de trabajo a gente que por ejemplo este nunca no quien no se atreve a hacerse mechas en todo el cabello no necesariamente tienes que hacerte mechas en todo el cabello para verte o para tener un buen diseño de color algo muy importante y tomen dato esto que mucha gente quiere un buen diseño no quiere estar tocando las mechas cada mes porque luego el tinte te crece la raíz y se ve mucho entonces esto es el trabajo que estoy haciendo es un trabajo en cabello 100% natural wow 100% natural pero esto lo que está de moda prácticamente marco no es uno son muchas mechas prácticamente son pocas mechas este lo que te digo aquí no vamos a utilizar nada más actuar un poco de volumen en cuestión de para el movimiento y para dar estilo a mi corte y chéquense aquí está eso prácticamente es el efecto ustedes ven en su casa este es un color en número 7 es un rubio medio pero puede hacerlo en colores beige platinados e incluso hay mucha gente que lo hace en colores pink que está muy de moda rosos naranjas azules en las chavas en los chavos también te digo ya presenté anteriormente a chavos también y prácticamente esto es lo que está súper de moda ustedes chequen no necesariamente tienes que hacer algo muy laboreado nada más perdón vamos a comprometer un poquito con un poquito de de cera si para dar un poco determinado a lo que es el efecto si esto nos ayuda a dar brillo si hay apuntas algo muy importante a mucha gente que tiene problemas en cuanto a la ursuela comúnmente ustedes le llamen nosotros le llamamos nada más que se abre la cutícula y se abren dos partes del cabello entonces hay puntos abiertas este aceitito prácticamente es un cheese es una cera protectora te da brillo te da suavidad te desenreda y sobre todo te sella perfectamente en la cutícula y te diseña lo que es prácticamente el color entonces voy a hacer un poquito lo que es esto para que ustedes el corte ahí está es un corte completamente desconectado es algo mucho muy moderno algo que está muy de moda y no es los típicas las típicas de este mechas que mucha gente yo respeto mucho porque todavía estamos de moda de hecho las mechas o las rayas pero esto es lo que viene los efectos las cortinas los círculos los rombos diagonal horizontal vertical a que jugar simplemente con los colores les estoy presentando lo que es un solo color ahorita lo que es el color bueno un color siguiente que es un rudo mediano pero podemos presentar colores por ejemplo en cobrizos marrones rojos pink o sea una armonía de colores me entiendes que viene muy mucho muy de moda también ahora estamos manejando eso para gente por ejemplo universitaria chavas así pero también se puede hacer para las personas en su casa a señoras ejecutivas en otros colores me entiendes lo que sí quiero mostrarles estoy haciendo en muy bien que es esto de que prácticamente esto es lo que viene de moda son las mechas luego de un congreso que para mí fue muy muy bonito estar allá pero esto sinceramente te lo digo con el corazón de mano ese tipo de trabajo yo había visto anteriormente dos años antes y ahora llego y me la supuse es que está súper de moda súper legando mucho mucho de moda y entonces prácticamente esto es lo que yo les presento con muchísimo gusto y aquí está como es 826565 para que se comuniquen y una línea directa 1 28 48 38 nos vamos a un corte comercial y enseguida continuamos aquí por la mañana ok me parece perfecto que está lejos bueno y y en y y ¡Gracias!